Si quieres aprender a hacer fotos como esta que ves acá, si quieres ver la iluminación que utilicé para hacerlas, este video es para ti. Hoy les traigo una sesión de fotografía única y creativa en estudio. El reto, crear una imagen impactante donde una modelo aparece completamente cubierta de pintura amarilla y purpurina dorada, dándole un brillo espectacular y casi surrealista. Vamos a sumergirnos en el detrás de cámara desde la preparación, el maquillaje hasta cada detalle de la iluminación. Quédense hasta el final porque voy a mostrarles cada paso para lograr una foto como esta. Un destello de oro sobre la piel, una sesión cuidadosamente planeada y cada luz colocada para resaltar cada detalle. En este video descubrirás los secretos detrás de la imagen, desde la preparación hasta el disparo final. Soy John Vargas, fotógrafo profesional especializado en boudoir, moda, retrato en la ciudad de Bogotá. Mi objetivo en esta sesión era crear una estética que pareciera sacada de un sueño, con un toque de elegancia y misterio. Para ello diseñé un esquema de iluminación específico que resaltará la textura de la purpurina y la expresividad de la modelo. Todo comienza aquí, con una idea ambiciosa y un desafío. Estamos aquí en reunión antes de la sesión de fotografía. Hoy nuestra maquilladora Alejandra y les tengo una sorpresa. ¿Quieren ver aquí y ver cómo hacer fotos? Es espectacular. Soy yo. La preciosa Alison. Capturar no solo una imagen, sino la esencia brillante y mística de esta sesión. Prepárate, porque vamos a desentrañar cada paso de este proceso. Ella es Ali Tellez, bella modelo. De cabello rubio con ojos claros que tiene una gran presencia frente a la cámara. En esta sesión, su rol era esencial. Necesitamos que se sintiera cómoda y conectada con el concepto, ya que su mirada y expresión son claves para transmitir esa sensación de misterio y sofisticación. La transformación comienza. Cada pincelada, cada partícula de purpurina, forman una capa mágica que convierte a Ali en algo más que una modelo. En una figura casi mitológica, una diosa dorada lista para la cámara. Aquí pueden ver cómo el equipo de maquillaje trabaja meticulosamente para cubrir cada detalle. El maquillaje es espectacular, como siempre, a cargo de Alejandra Castaño. Ella es una talentosa maquilladora. Van a ver algo increíble. Pero el maquillaje es solo el inicio. Este proceso no se trata solo de aplicar color, sino de preparar el lienzo perfecto para la luz que está por venir. Para lograr una imagen tan llamativa, la clave fue un esquema de iluminación preciso y cuidadosamente planeado. Vamos a ver cómo organizamos cada luz y la razón detrás de cada elección. Luz principal. Usamos un Soxbox grande, ubicado frente a la modelo, colocado a unos 45 grados desde la izquierda. Esta luz principal tenía la misión de suavizar las sombras y resaltar los detalles de la pintura y la purpurina en su piel. ¿Por qué 45 grados? Porque así logramos una iluminación tridimensional que acentúa la textura sin aplastar los detalles. Utilizamos un Beauty Disc como luz secundaria, en el lado opuesto a la luz principal. Este modificador tiene un efecto especial en los retratos, proporcionando una luz concentrada y suave a la vez, perfecta para rellenar las sombras no deseadas sin perder el contraste. Normalmente no se utiliza un Beauty Dish así, pero quise dar ese paso arriesgado. Esto nos ayuda a equilibrar la iluminación de su rostro y enfatizar esos ojos claros de la modelo. Cada luz colocada tiene una razón de ser. El Softbox, envolvente y suave, acaricia la piel de Ali, mientras que el Beauty Dish refuerza su figura, creando un equilibrio entre la suavidad y el dramatismo. Conocidas como luces de recorte, estas luces ayudan a perfilar su figura y resaltar los bordes de los hombros y los brazos, creando una separación entre la modelo y el fondo. Es como dar un contorno de luz dorada que, además, hace que el brillo de la purpurina se vea aún más impactante. ¿Rebotadores? Finalmente colocamos rebotadores negros a ambos lados de la modelo. Esto puede parecer extraño, ya que los rebotadores suelen usarse para añadir luz, pero en este caso los usamos para controlar los reflejos y eliminar cualquier luz no deseada. Queríamos que toda la atención se centrará en el rostro de la modelo y en el efecto brillante de la purpurina dorada. Es una danza de luces y sombras, donde cada detalle se moldea para realzar la textura y el brillo en su piel dorada. La escena está lista y la cámara aguarda el momento perfecto. Para esta sesión utilicé una cámara Sony Full Frame y un lente Sigma ARC 50mm. Configuración ISO 100, velocidad de sincronización 1.125 A, apertura F8, para obtener una buena profundidad de campo y nitidez. Cada ajuste en la cámara es una elección consciente. La lente de 50mm capta cada detalle. Y con la apertura adecuada, cada grano de purpurina reluce como una estrella atrapada en el tiempo. Para aquellos que están comenzando, les recomiendo siempre probar diferentes ángulos y jugar con los modificadores de luz. Esto les permitirá entender cómo modelar la luz sobre el sujeto. Recuerda, cada clic es una oportunidad para aprender. Y cada sesión es un paso hacia el dominio de la luz. Atrévete a experimentar y sobre todo a dejar tu sello en cada imagen. Si quieres aprender más sobre fotografía, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Aquí están los resultados finales. Como pueden ver, logramos un efecto impactante en la iluminación y con el maquillaje, capturando toda la esencia dorada que buscábamos. Y ahí lo tienen. La idea, el proceso y el resultado final, una imagen que va más allá de lo visual. Es una creación en la que la luz, el color y la textura se unen para contar una historia. Si este video te inspiró y quieres seguir aprendiendo, no olvides suscribirte. El viaje de la fotografía nunca termina. Siempre hay nuevas historias que contar y momentos por capturar. Así que toma tu cámara y sal a buscar la próxima imagen que te haga vibrar. Y recuerda, nunca, pero nunca, dejes de hacer fotos. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.